No hay duda que esa tensión entre capital y trabajo es inherente al sistema. Lo que pasa es que tiene que haber un nivel de protección mínimo por debajo del cual hay indignidad para trabajar. Nosotros no decimos el salario es un elemento ajeno a la macroeconomía, no decimos eso, pero también decimos que trabajo no es una mercancía. La propuesta colorada en estas elecciones en materia de relaciones laborales. ¿Se acerca a la impronta vallista que abandonó en sus últimos gobiernos? Este jueves a las 20 y 30 en Tripaliare, por Televisión Nacional.